No es posible que en nuestro estado haya secuestros, haya violencia y que ustedes tengan los casos impunes. No me voy a ir, porque yo soy secuestrado, me han secuestrado y no es posible que ustedes no hagan justicia. No me caes, porque yo no soy delincuente, yo no soy delincuente, no, no, pero no caes así, miren nada más lo que me están haciendo, no, me voy a ir, pero no me caes así, suéltame, no, no, no me caes así. Es un ciudadano. No, fíjate lo que estás haciendo. Es un ciudadano. Es un ciudadano. No, yo voy a salir. Es un ciudadano. No, ¿por qué me dan así? ¿Por qué me dan así? Seguridad, por favor. No es necesario que le pierdan al señor. Solo rogar que guarde con postura, por favor. sí pero que me haga justicia no es posible en chicontepeca ha habido varios desaparecidos yo fui levantado fui golpeado me fracturaron las costillas y el delincuente aquí está es manuel francisco martínez martínez lo entiendo pero no nos hacen justicia